Hola chavales, aquí os traigo el primer gameplay de Bioshock Infinity, donde vamos a ver qué tal es. La primera vez que juego a un Bioshock, digamos así, para pasármelo y demás, vamos a ver qué tal va, porque a mí los Bioshock anteriores me hicieron mucha gracia, vamos a ver si este, que dicen que es mejor que los anteriores, a ver si es verdad, vamos a probar. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debes preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veía por dónde vas. Hemos llegado. Bueno, gráficamente no está nada mal. No deberíamos decirle cuándo vamos a volver. Cambiaría el suave. ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Qué cabrones, me han dejado ir tirado. Vale. Bueno, se ve que hace falta dinero para algo. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. ¿Eh? Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. Hola. Buena suerte, amigo. ¡Mierda! Tienen travesas. ¿Y aquí el menú o algo? ¿No hay nada de nada? No. Vamos a ver, campanas. Más dinero. Un momento, esa tarjeta. Vale. Vale. Y yo lo hago a la revésa en principio. Pero, ¿qué demonios? Esto pasa en cuantos en la tercera fase. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Parece que esperan que me sienten en esa silla tan rara. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero bueno. Me he quedado más narices. ¡Adiós! ¡Prepárate, peregrino! Las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué cojones pasa? Joder, ¿cómo gira la cabeza? Pasa un poco. ¡No, no, no! ¡Mierda! La ascensión... La ascensión comenzará en cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... ¡No! ¡Ascensión! ¡Ascensión! ¡1.500 metros! ¡3.000 metros! ¡4.500 metros! ¡Aleluya! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la intuición no está mal. Mira, un trofeo, por no hacer nada. Cártel de bienvenida. A ver, un segundo, porque tengo los márgenes un poco mal puestos. Editar, cambio los márgenes, ahí, y ahí. A ver, editar, que he terminado. Ahora sí. Canto lo veía mal. A ver... A ver... A ver, tío, este lo han puesto como... Ah, no era. Muy 10 space esto, ¿no? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Cogiendo dinero. Recogemos a fono. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. 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 Tengo que descubrir... Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Transcripción completa del reciente discurso del profeta... Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Es fuerte con la espada, pero algo flojo con la llave y el pergamino. Ya me entiendes. A ver si encuentro algo por aquí Ya que la pipa la he perdido Pedazos Uyad, de ciudad que han montado Tócate los pies Que bueno Hasta el pájaro lo está viendo Que bueno Esos comentarios llaman la atención No vayas a volverte un radical de Finkton, John No quiero acabar convertida en un personaje de Mecassé con un Vox Populi, ¿sabes? Allí es donde dijeron que estaría Telegrama, señor DeWitt Un telegrama para usted DeWitt, stop No alertes a Comstock de tu presencia, stop Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop Lutes ¿Pero qué? Que tengas un buen día Hola Está bien hecho, ¿eh? Los muñecos Y a mí No dejas de repetir De una tonelada en el aire ¿Me creeríais? Bien, amigos Hoy estoy aquí para deciros Que estas cosas no son imaginaciones ¿Eh? No son patrañas que oyes por ahí No, señor No, señora Hablo de vigorizadores Que llegan a vuestras manos Por cortesía del mismísimo Jeremia Fink ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance Sabéis que el profeta es justo Sabéis que nuestro profeta es amable Pues él ha pedido en persona A Jeremia Fink Que os traiga estas tremendas maravillas Alabado sea el profeta Y alabada sea nuestra bella ciudad Vamos Ya sé cómo conseguir poderes Señorita, acérquense y pruebe el asoproso poder Vamos a probar Encuentra el diablo, mi buen señor y expulsa ¿Viene lo que hace falta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El primer diablo! ¡El segundo diablo! ¡Uh, está en racha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese va al tres! ¡Tenemos un ganador! ¡Y tiene, amigo! Y recuerde Si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar Caballo salvaje es lo que necesita ¡Fíjense! ¡Otra vez esos sucios Vox! ¿Ven esos villanos por ahí Centrando discordia con sus mentiras? ¡Así me gusta! Ahora apunte y barra del cielo a esos malvados Vox Vea suficientes y tendrá premio Crear al cuadrado pensando en recargar y he salido ¡Ja, ja, ja! A ver ¡No sé en este tipo! ¡Han perdido del cielo! ¡Y aprenderán! ¡Nos demás van a conseguir el reto! ¡Nos demás van a conseguir el reto! ¡Nos demás van a conseguir el reto! ¡No quedará ningún Vox! ¡No había visto! ¡Anda, mira! ¡Me ha ganado esto! ¡Y más dinero! ¡Pruébal de fuerza! ¡A ver! Estoy a tope El caballo del futuro ¡Hoy! Lo llevará con facilidad a su lugar de trabajo O a un romántico paseo vespertino con la maestra Perritos calientes ¡Boxáfonos, boxáfonos! Oigan su voz del pasado en el presente ¡Y algo, hijo! ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? ¡Justo eso! ¡Un grabador personal de voz! ¡Parlaremos algo! ¡No pagaré por eso! Solo era una demostración ¡Piebre el mundo! ¡Es grande! ¡Es audaz! ¡Es el asombroso Handyman! Solo en nuestra bella ciudad Podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico ¿Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal Con un solo susurro Serán todo oídos ¿Y esto qué? ¡Pregunta a la máquina en un alias! ¡Pregunta a la máquina en un alias! ¿Qué diablos venía eso? Cara O Cruz Venga, dejadme pasar Cara O Cruz Cara Te lo dije Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba Venga, anímate otra vez será Supongo que así es Bueno, pues antes de seguir con esto Vamos a dejarlo aquí Espero que os hayan gustado Los primeros 25 minutos El primer episodio de Bioshock La verdad es que me está sorprendiendo bastante El tema de la ciudad es bastante amplia Está muy bien diseñada En una época retrofuturista Me gusta Ya cogeré Haré Dos gameplays más Y después de ese haré Un breve análisis sobre Qué me ha parecido Así que nada Un saludo Y hasta el próximo análisis Bueno, hasta el próximo gameplay Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.